Se acabó la cuarentena, ¡vamos! Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide Porque dure mucho, trancado en mi casa Hoy ya te empeño, pa' comprar bebidas Y pa' amanecer por ahí con una mala Si tú ten eso, cae más traque La fe al party, allá en Punta Cana Con pilas popis, hasta mañana Bailando pilitas con la mente mala ¡Suscríbete al canal! Bústete, coco, onda Bústete, coco, onda Bústete, coco, onda